Música Hey que tal amigos como estan El dia de hoy se frente al equipo de Atletico San Luis En contra del León Crack dejo ahora mismo tu buen like Ya de ya si crees que el equipo de León Vencerá al San Luis Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido Totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito Activa la campanita de notificaciones Y bueno amigos continuamos con la actividad De la jornada numero 12 En su edición dominical se enfrenta El equipo de San Luis Recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras A los Esmeraldas de León Y bueno cracks antes de pasar a los horarios A la transmisión de este gran partido Un pequeño análisis de como es que llega el equipo de León Y como es que llega el Atlético de San Luis Y bueno amigos por un lado Tenemos al equipo de León Los Esmeraldas vienen de sacar los 3 puntos La jornada pasada cuando recibieron la visita del equipo de Pumas En el estadio Camp Nou En esa ocasión cracks el equipo de León Se impuso 2 a 0 Quitando el invicto de varios partidos Sin perder al cuadro de Pumas Y es por ello cracks que el equipo de León Llega bastante motivado a este partido Para sacar los 3 puntos Por su parte el equipo de Atlético de San Luis Llega totalmente a la inversa Ya que está atravesando un mal momento Y bueno amigos la jornada pasada Le tocó visitar al equipo de Monterrey Y en esa ocasión cracks lamentablemente perdieron 2 a 1 Y bueno amigos ahora que reciben al equipo de León Tratarán de sacar aunque sea el empate Aunque personalmente lo veo bastante complicado Cracks actualmente el equipo de León Se encuentra en la segunda posición de la tabla general Con 24 puntos Mientras que el equipo de Atlético de San Luis Se encuentra en el fondo Se encuentra en el último lugar Con apenas 8 puntos Y bueno amigos el partido entre Atlético de San Luis y León Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te gustan el video esperarte un buen like, comentar Y nos vemos por un próximo video